Tenemos en el estudio a Celé Nosterdach, diseñadora gráfica. Bienvenida, Celé, a la columna de los emprendedores del rock. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. ¿Cómo estuvo la semana? Bien, trabajando. Trabajando a full, ¿no? A full, sí. Me imagino. Contanos un poquito cómo nace la pasión por el diseño gráfico. Creo que toda la vida, o sea, desde chica, nunca fue algo de que pensé que iba a ser otra cosa. Siempre fue eso, y estudié y sigo estudiando para brindar un servicio de calidad. ¿Cuántas horas más o menos le dedicás? Me contabas fuera del aire, 24 horas clavadas. 24 horas. ¿Todo el día? Todo el día, básicamente. ¿Y no te tomás, o sea, que no te tomás descanso? No tengo descanso. El único día es el domingo que es para la familia y nada más. Pero sí, todo el día. No tengo tiempo para tomar un mate a la tarde. No, ni para una birra al fin de semana, nada. Está bien, está bien. Había visto en las redes que te habían entregado el título. Sí, sí, sí. Felicitaciones por eso, primero que nada. Bueno, muchas gracias. Tardó en llegar, pero llegó. ¿Las sensaciones de tener el título en la mano? Ay, es inexplicable, digamos. Fue la uva. La uva no era algo fácil, pero bueno, tenerlo ahí y que cuando me recibí estaba embarazada. El día que llegó mi título ya estaba mi hijo y me lo entregó él, así que fue una mezcla de todo. Qué lindo. Y el viaje se hizo largo, ansiabas tener ya, estar ahí, ¿no? Necesitaba el papel, la cartulina, le digo yo, colgada ahí como para saber que todo resultó como esperaba. Qué lindo. ¿Cuántos años son la carrera? Cinco. ¿Cinco años? Sí. Después de gráfico estudié otra. Ah, sí. Marketing digital, al toque que terminé. Así que re bien. ¿Te gusta estudiar? Estudiar, sí. ¿Qué es lo que mayormente se trabaja? De todo, redes sociales lo que más se trabaja y después la parte de cartelería, digamos, para los locales, para el interior. De hecho ahora, bueno, dentro de poquito se inaugura uno, un restaurante, así que nada, estamos ahí con todo. Metiéndole con todo. Metiéndole con todo. Creo que es el que vi de... Rústico. ¿Tiene algo referido al rock? Ese fue un trabajo corto, que fue, bueno, algunas placas ahí de redes y el menú. Ah, ahora se estrena otro. Otro, Rústico se llama. Rústico. Bueno, tendremos que ir, tendremos que ir. A probar todo, sí. ¿Cómo te puede buscar la gente en las redes sociales? ¿Cómo puede ver los trabajos? Me pueden encontrar en las redes sociales por Instagram y Facebook, Estudios Elenio Osterdach. Ahí, bueno, hay un poco de todo. Pero bueno, ¿viste cómo dicen en Casa de Herrero, Cuchillo de Palo? Hay poco, poco, poco subidos. No hay tiempo, básicamente, así que ahí hay colgadito algunas cosas. Ahí está la carta de presentación. La carta de presentación. ¿Se dice carta de presentación? Yo le tiré... Sí, se dice como vos quieras. Bueno, ahí está. La bodega. Ahí está, la bodega. Sí, sí. Zarpado. Zarpado los diseños. Algo que te identifique, alguna frase, algo que vos tengas ahí. Por ejemplo, a mí me identifica poner un tema antes, un tema de los redondos y darle para adelante en los parciales, en los finales. ¿Alguna frase, alguna canción? No sé si frase, pero para mí el estudio constante y el trabajo diario creo que es la base de todo para, como te decía hoy, para brindar un servicio de calidad. Y después, bueno, en cuanto al trabajo, sin música y sin mate no se arranca. Claro. Básicamente. ¿Alguna canción que vos digas, esta es mi canción? La razón que te demora. La razón que te demora la renga. La renga. La vamos a poner. A muerte. La vamos a poner. Temazo de la renga, del disco despedazado por mil partes. ¿Por qué? Tiene algo que... ¿Por qué? Porque... Sí, la renga fue de siempre. Siempre escuché Nacional. Sí. Y para mí, no sé, eso te llena de energía. Es una canción hermosa. ¿Terminás de escuchar esa canción y te querés comer el mundo? Sí, sí, ya está. Arrancás con todo. Bueno, pueden buscar de vuelta, vamos a repetir las redes sociales, arroba Estudio Selene Osterdag. Esto es la columna de los emprendedores del rock de todos. Sí, igual... Bueno, Sele. Bueno, chicos. Gracias por venir. Primero que nada, agradecerte porque las publicidades a veces tienen como una vergüencita. Vos viniste, vos viniste al palo, dijiste, vengo. Vamos. Sí, sí. Para adelante. Agradecerte por eso, por venir, por tomarte un tiempito para estar acá. Bueno, muchas gracias por estar acá, por haberme invitado. Por estar acá no, por estar siempre, ¿no? Pero por haberme invitado, así que gracias. La última pregunta. La última. La última pregunta. ¿Por qué elegiste a todos y igual? Porque sí, yo te dije cuando me escribiste, esto es algo que me encanta, o sea, el rock nacional me gustó siempre, era ahí. Era acá. Era acá. Sele, gracias por venir. Gracias a ustedes.